Entonces, cuando está mencionando el negocio primero, se requiere mucho de la explicación de la documentación. Ahora, la diferencia, acá está que dentro de la modificación, y específicamente la estratégica, yo requiero procesar una gran cantidad de datos para poder obtener un resultado robusto. Aquí es lo que se busca. Y diría, específicamente, hay mucha incertidumbre. Y hay muchos variantes factores que me emplean mucha incertidumbre. Entonces, donde entran estas grandes bases de datos es donde ciertas herramientas computacionales como Excel, que se usan, que se utilizan, quedan pequeñas. Comenzamos utilizando más de un millón de datos, así que ahí Excel se nos queda correcto. Entonces, esa es la motivación por la cual uno quiere utilizar Python. Una de las diveterías, bueno, las diveterías que yo más utilizo, son las que se presentan a la continuación. Varias de estas, ustedes, yo sé que las conocen, partiendo por Pandas, partiendo por Numki, Matreotlib, ¿cierto? Quizás algunos ya también conocen Plotlib. Y también utilizó otras que quizás, me debo decir que no son muy conocidas, como Chatly, Time Vista y, por último, MyLink, ¿ok? Entonces, voy a tratar de mostrar un ejemplo en cuanto utilizo cada una de estas librerías dentro de la identificación minera. Bien, la primera aplicación que se le da es la más básica dentro de la identificación, que es la visualización de datos. En la visualización de datos, nosotros podemos, o tenemos el interés de observar cuál es la forma de mi cuerpo mineralizado, ¿bien?, de mi yacimiento. Es uno de los puntos más importantes al momento de seleccionar algún método de exploración. Entonces, aquí, yo puedo ver tanto la forma del cuerpo mineralizado, como también las distribuciones de mi elemento de interés. A eso me refiero con el pobre, todo lo que es hierro, etc. Para personas que van a tener mayor concentración de ley que otras, y bueno, esas para un planificador van a ser de mayor interés. Perfecto. Entonces, tenemos distintas librerías. Hay Vista. En el segundo ejemplo, Loatling y Adplotling. ¿Ok? Son, básicamente, los dos primeros ejemplos son Scatterplot, CG, que son interactivos, cuando pueden girar, etc. Bien. Por otro ejemplo, ya avanzamos un poquito con la complejidad. Lo siguiente es lo básico, tendría siendo el rebloqueo de modelos de bloques. Entonces, a cada modo de introducción, para los que no son del área, un modelo de bloques es un modelo computacional para representar el macizo roboso, un cerdo, una compleja terrestre, ¿bien? Y se representa de una manera discretizada. ¿Por qué lo digo? Porque un bloque, que es un cubo, un volumen, va a albergar una n cantidad de paralelos. ¿Ok? Compartiendo por la coordenada de ese bloque y también albergando la densidad de la roca, la calidad del macizo roboso. Entonces, los aspectos que puede obtener cada uno de estos bloques, puede ser tanto cualitativo como cualitativo. ¿Ya? Entonces, yo tengo un modelo de bloques, y ese modelo de bloques, cada bloque tiene una dimensión definida. y yo puedo definir que un bloque puede ser de un metro por un metro por un metro, o también puedo decir que puede ser de 20 metros por 20 metros por 20 metros, etc. Eso a mí me da la precisión, puedo así decirlo, para poder aplicar el punto de nuevo de explotación, o del ejemplo del cuerpo mineralizado. Si mi cuerpo mineralizado es una pedra angosta, a mí no le sirven bloques que sean dominantes. Ahí yo requiero una mayor definición de mi imagen, por así decirlo. Y viceversa, los puertos mineralizados ya son más masivos. ¿Ya? Ahí no me interesa tener tanta definición en mi tamaño de los bloques. Entonces, existe una operación que es transformar la dimensión de mi bloque, que se llama el bloqueo, tal como se muestra al lado izquierdo de la presentación. Ahí puedo observar que, en un comienzo, tengo un modelo de bloques que está compuesto con 27 millones de bloques, y cada uno de esos bloques tiene una dimensión de 5 por 5 por 5. Y, yo puedo agruparlos en 8 bloques para convertirlos en un bloque de 10 por 10 por 10. ¿Ven? Ahí se reduce significativamente el número de bloques. Y, bueno, son los casos que puede ser el recurso de este proceso para disminuir el número de bloques, porque el conjunto que se viene a la aproximación, mientras más bloques, demanda mayor recurso concentracional. ¿Ya? Ahora, esto es la representación abstracta al lado derecho. Perdón, no a la izquierda. Al lado derecho, podemos observar en qué consiste realmente este modelo de bloques. Es simplemente una base de datos. En donde cada una de las filas es un proyecto. Y podemos ver que las columnas son los distintos atributos que puede contener. Las coordenadas, las dimensiones, volumen, intensidad, ley de elemento de interés, etc. ¿Vale? Abajo se puede observar la visualización de este modelo de bloques, en función de algún atributo que no interese. En ese ejemplo, el atributo de interés es simplemente que tenga un bloque que contenga minerales. ¿Vale? En fin. Ahora, ¿con qué puedo utilizar? Aplicar esto es simplemente con pandas. No necesito más que eso para poder procesarlo. Ahora, otro ejemplo es aplicar ya modelos o algoritmos que son más utilizados ya en mi día. En este caso, un modelo de dilución vertical. Aquí lo refiero con dilución vertical a poder intentar representar cómo se van mezclando las leyes de los bloques, a medida que estos bloques se van moviendo con respecto de la extensión. Entonces, vemos al lado izquierdo nuevamente la representación gráfica de este algoritmo. El algoritmo se basa en un método gráfico. Al lado del primer paso es contener una columna de bloques que están ahí, tranquilitos, quietitos. Y, en el punto 3, vemos que a medida que se van extrayendo esos bloques, en la realidad no se van manteniendo de forma pública, sino que se van distorsionando, se van transformando. Y, más o menos, esa es la manera en que se representa. Entonces, vemos que enfoquémonos en el bloque 1 y en el bloque 2, B1, B2. Vemos que el B1 y B2 se van transformando. Entonces, lo que yo quiero saber, en realidad, es la ley que se mezcla entre estos dos bloques y definir la columna número 5, que vendría siendo la columna con los bloques ya mezclados. Entonces, ¿cómo se realiza esta mezcla? Es simplemente con el área en que el bloque 1 y el bloque 2 originales se ubican en un nuevo subbloque 1. ¿Ok? Entonces, bien, esto puede ser sencillo cuando yo quiero hacer una sola columna, pero cuando mi modelo de bloques está compuesto por millones de bloques, se vuelve un poco nervioso. Entonces, aquí es donde, nuevamente, uno recurre a una librería. En este caso, yo estoy utilizando Chamberlain. ¿Ok? Y acá en Chamberlain me permite que esta librería se utiliza para poder trabajar con polígonos. ¿Bien? Por lo general, el uso más profesional que se da esta librería es para lo mismo que hace el software de ArcGIS, que es para generar los bloques. ¿Bien? Aquí en este caso, yo lo estoy usando para un idioma mucho más sencillo, que son simplemente polígonos y polígonos. No me permite a mí adquirir ciertos polígonos que se están interceptando, yo puedo calcular el área de esa intersección. Y eso es lo que yo, sinceramente, necesito en este pequeño computador. ¿Bien? Y ahí, entonces, a la mano derecha, pueden dar ustedes un ejemplo de cómo esta librería trabaja. En el comienzo, cuando se computa la columna, in situ, sin ninguna alteración, y en la parte inferior, podemos ver cómo esa misma columna ya sufre una distorsión de su forma. ¿Bien? El siguiente ejemplo que les quiero mostrar, ya está relacionado a planificación estratégica, y con minería hacia el abierto. Yo creo que todos ustedes conocen la minería hacia el abierto. Pero antes de comenzar un proyecto de minería hacia el abierto, primero se tiene que definir la forma que ese rasgo va a tener la final de la vida a un abierto. ¿Por qué? Porque yo desde un comienzo tengo que tener muy claro la cantidad de volumen de roca que voy a extraer. No es lo mismo sacar un poco que yo no necesariamente voy a sacar todo el cuerpo mineralizado. Lo que tengo que hacer es encontrar cuál es el volumen que me entrega el mayor valor económico. Bien, activamente, ¿cómo se siente esto? Podemos ver una imagen, ¿cierto? Que un ingeniero puede realizar esto de forma manual y poder proponer un diseño en el vid final, que si ustedes observan bien, el color verde está un cuerpo mineralizado, entonces el ingeniero propone extraer todo el cuerpo mineralizado con este diseño de rasgo. En cambio, otro ingeniero puede proponer otro diseño en donde dice, mira, ¿sabes? Este pequeño volumen de cuerpo mineral, la verdad, creo que no es tan significativo y lo podemos omitir en la extracción del cuerpo mineralizado. Es ahí donde nace la pregunta de, bien, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cómo lo dejamos esa pregunta? Simplemente comparando los valores económicos que me entrega cada una de estas envolventes económicas, obviamente, que voy a seleccionar la de mayor valor económico, ese es el primer principio de selección. Bueno, ¿por qué hay una gran cantidad de roca que no tiene valor económico que probablemente le resta valor a mi envolvente económico? Bien, ahora, existe una n cantidad de configuraciones del diseño y es ahí donde nace el problema de la definición del fin final. Es por aquella razón que ese problema se puede resolver formulando una programación línea de entero, ¿ok? en donde el objetivo final es maximizar el valor económico de todos los bloques que yo voy a necesitar. ¿Vale? Esto requiere una gran cantidad de tiempo de computo porque son millones de bloques. Entonces, es ahí donde nacen algunos algoritmos que se facilitan la vida. Nacen en 1965, volvieron a Chirozman, y después sigue en el año 2000, 2002, 2008, con la hotspot que genera el pseudoflop, que eso ya es el área de la ciencia de la computación. Ambos. Aquí, para yo poder calcular una igualdad económica optimizada sin la intervención de una persona que defina un mejor diseño, y también puede utilizar la librería Mindy, que es una librería especializada, desarrollada por el laboratorio TEFOS, laboratorio de planificación minera. Y esta librería, que observan bien, en 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código, que son las que están acá, me permite a mí entregar una importancia económica optimizada. ¿Bien? Esto hasta aquí. Todos los ejemplos que yo he dado hasta el momento, cualquier software comercial especializado para la definida, lo puede resolver. Tanto el rebloqueo, como el modelo de instrucción metodical, y la visualización, obvio, básico, y también la abstención de un límite digital óptimo, están incorporados en los software comerciales. El tema time es que no siempre nosotros disponemos de esa licencia, y no necesariamente también la necesitamos. Si yo conozco mi bien al algoritmo, o dispongo de herramientas especializadas, yo puedo lograr lo mismo que realizan los software comercializados. ¿Bien? Ahora, el último ejemplo que me gustaría compartir con ustedes es en la aplicación de la investigación. Y también está relacionado con las envolventes económicas. Pero ya no en ingredientes abiertos, sino que es un método masivo de un directo en ingredientes geográficas. ¿Bien? Que es Helmut Kain y Panael Kain? Podrán, aquí en Chile también hay muchas minas que son famosas en ese método, partiendo por mرة teniente, no sé si lo conocían. Y quizás más, que apareció más en la noticia es que Yuki Crabanda Sosterrande. Yuki Crabanda Sosterrande tiene un método de mordimiento, y ellos al igual que cualquier proyecto minero requieren de la definición de un volumen de economía. Recordemos, un envolvente económico es el volumen que yo voy a explorar. El enfoque tradicional para poder definir un envolvente económico para este método de explotación es como se observa en la parte superior, en donde primero requiere un modelo de bloques, luego definir un nivel en el cual yo voy a ubicar un piso de producción, y quiere decir que al partir del servicio de producción voy a extraer todo lo que está arriba. Y luego de definir ese piso, ese nivel, yo obtengo un envolvente económico. Y esta envolvente económica está compuesta por una n cantidad de columnas de mineral, que son columnas de bloques en este caso. Estas columnas de bloques y esta envolvente sin procesar me entrega también el valor económico máximo que me puede entregar el piso de mineralizado. Ahora, con esto, el tema de la envolvente económica prematura es que su forma irregular lo hace imposible de llevar a la operación. Después de ello, requiere un post-proceso de, digamos así, de poda. Tengo que limpiar esta roceta, tengo que dar la forma. Bueno, ahí está el problema, que quien me da la forma es un ingeniero especializado, obvio. El ingeniero especializado tiene que llegar a esta envolvente económica, que es el tema de la máquina. Esta envolvente económica respeta ciertos criterios que ayudan a disminuir el riesgo geomecánico o el riesgo de colapsos y de derrumbes. Bien. ¿Cuál es el tema? Que como hay una intervención humana en este proceso, punto número uno, obtiene una envolvente que es subóptima, y punto número dos, puede haber un segundo ingeniero que puede entregar una segunda alternativa. Entonces, es ahí el diseño. Entonces, es ahí donde el ingeniero tiene que comenzar con una ideación de diseños para poder lograr obtener el diseño con el mayor valor económico para el negocio. ¿En dónde está entonces? Entonces, la novedad de esta investigación es que, a través de ciertos anulismos que se basan en teoría de grafos, puedo obtener una envolvente económica que tiene un valor económico optimizado, al mismo tiempo me permite a mí obtener la mayor seguridad y estabilidad de esta envolvente económica. Esta envolvente económica, que es tan opuesta con este método novedoso, requiere un punto de inicio. Vengo que yo le tenía un punto de inicio, y puedo encontrarlo con aquel punto de inicio que me entrega el mayor valor económico, así que no es difícil saber cuál es mi mejor punto de inicio. Ahora el tema está en ver cómo es el comportamiento de estos puntos de inicio. Entonces, aquí es donde entra una iteración en donde yo utilizo 1.200 puntos de inicio y ver 1.200 envolventes económicas resultantes. Puedo observar, entonces, yo puedo graficar, esto me está en la vista de la alta, me está en la vista de arriba, y puedo observar en dónde se concentran los puntos de inicio que me entregan el mayor valor económico. Entonces, claro, ningún software comercial, punto número uno, me puede entregar esto y tampoco me podría entregar esta visualización. Entonces, nuevamente, el lenguaje de programación me permite a mí poder ir en busca de esos horizontes de desconocimiento. Y ahora de aquí, finalizando, respetando el tiempito disponible que tengo, quiero ser sincero en que, claro, como no tengo una formación de ciencias de la computación, destaco que este lenguaje de programación es muy sencillo de aprender y que existe un diverso abanico de ideas que facilitan la vida en el momento de hablar. Así que, eso ha sido mi presentación. Muchas gracias por haber estado tan atentos y estoy atento a sus respuestas. Muchas gracias. Gracias.